Hola, ¿qué tal? Soy Don Lu. En el vídeo de hoy te traigo otra idea con tubos de cartón para Navidad. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades. Y si quieres muchísimas ideas más con este material, mira en el canal. ¡Empezamos! Para este trabajo necesitas un tubo de los normales, de los pequeños. Lo primero que voy a hacer va a ser aplastarlo y con un lápiz voy a dibujar un arco en la parte superior. Después lo voy a cortar. Mientras recorto el tubo, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme y si haces alguna de mis ideas me encantaría verla. Me puedes etiquetar. Y así la comparto con todos los dos lunáticos. Una vez recortado el tubo, nos queda así. Ahora voy a dibujar la cara y el cuerpo de nuestro personaje. Voy a hacer como una especie de corazón, ¿veis? Y luego en la parte inferior voy a dibujar como una gota que será la barriga. Una vez que tengo el diseño, lo voy a pintar. Yo voy a utilizar pintura acrílica. Empezaré con la parte blanca que es la del interior. Esta pintura, como veis, cubre bastante, pero le voy a dar dos capas para que el blanco quede más fuerte. Estoy utilizando un pincel fino para no salirme. Un truco que siempre digo es que si tenéis que pintar un color oscuro y uno claro, como en mi caso, siempre es más fácil que pintéis el color claro antes porque si os equivocáis es más fácil de tapar con el oscuro después. Ahora estoy dándole la capa del color negro. Si hay alguna imperfección, puede taparla perfectamente. El color negro es uno de mis favoritos porque cubre muchísimo y con una capa podéis pintar cualquier cosa. Una vez que he pintado la parte delantera del tubo, voy a hacer lo mismo con la trasera. Y también voy a pintar el interior. Queda así. Ahora voy a hacer el pico, doblando este rectángulo de goma y va naranja y cortándolo como un triángulo. Así. Voy a poner un poco de pegamento en el centro para cerrarlo y con los dedos le voy a dar un poco de forma. Ahora voy a formar la cara pegando primero los ojitos y después el pico. Con un retorador de pintura rosa clarito voy a hacerle los coloretes. Y con el negro le voy a hacer unas pestañas. Las patas las he hecho con dos estrellas de goma eva naranja, con mi perforadora. Y las voy a pegar por el centro. Así nuestro pingüino se pondrá de pie sin ningún problema. Y así nos va quedando. No os digáis que no está cookie. Ahora le voy a poner este lazo como bufanda. Voy a tomar la medida y lo voy a cortar con unas tijeras zigzag para que no se deshilache. Una vez cortado lo voy a colocar en la posición que más me guste y lo voy a pegar con silicona caliente. Así no se moverá. Para decorarlo un poquito más voy a colocarle un copo de nieve. Lo voy a pegar en esta parte de la bufanda. Y como toque final le voy a hacer unos puntitos de rotulador blanco para darle un poquito de luz. Y listo, ya tenemos terminado nuestro pingüino. Como habéis visto ha sido un trabajo súper fácil y bonito. No olvidéis que en el canal tenemos muchísimas ideas con tubos de cartón. Si te ha gustado este trabajo no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.